¡Muy buenas! Soy José Arbos y vamos a dar una vuelta comentada en el circuito de Monza con el Skip Barber Formula 2000, circuito conocido por sus largas rectas y varias chicans, donde la velocidad será un punto a favor o en contra de estos fórmula. Estamos por la primera variante donde frenaremos a fondo en los 100 metros, intentaremos no bloquear demasiado y así aprovechar al 100% esa frenada. Pegados a los interiores de los pianos, intentamos acelerar cuanto antes y salir disparados. Ahorraremos algunos metros pegados al interior, así arañaremos algunas milésimas al marcador. Ahora nos acercamos a la segunda variante donde de forma similar frenaremos a fondo, eso sí, de izquierdas a derechas. No hay una señal exacta donde frenar pero serían unos 80 metros. A fondo, comiéndonos esos pianos sin comernos demasiado el de la derecha o saldremos disparados a la gradilla. Ahora llegamos a dos curvas a la derecha donde frenamos y reducimos, dejamos rodar el coche pegados al interior e intentamos acelerar lo más rápido posible. En esta a los 50 frenamos y reducimos y agresivamente nos metemos al interior. Aceleramos muy pronto, aprovechando toda la amplitud de la pista, llegamos a esta larga recta donde habrá muchísimas luchas. Cuesta abajo y cuesta arriba después para llegar a Ascari. En Ascari intentaremos frenar un poquito después de los 100 metros y aprovechar la amplitud de sus curvas para acelerar cuanto antes y a fondo comernos las dos últimas derecha e izquierdas. Otra larga recta donde otra vez veremos muchas luchas, batallas, rebufos, defensas y ataques. Llegamos a la última curva del circuito donde justo donde lo verde frenaremos. Bajamos a tercera, dejamos reducir el coche solo y aceleraremos a fondo intentando aprovechar al máximo toda la pista, sin girar demasiado y así acelerar un poquito más rápido. Y llegamos a la línea de meta. Espero que os haya gustado y devolvemos la conexión a IchigoSan 2008. Gracias por ver el video.